¡Muy buenas noches, tardes o días! ¡Bienvenidos, Wine Lovers! Este es el tercer programa de Catando Territorio, que no es Vino Entre Amigos, pero se le parece, porque nosotros somos Wine Spiders, el podcast del vino, la cata y el enoturismo. Y bueno, como sabrán los que nos han escuchado varias veces, pues en el programa número 3 de Vino Entre Amigos, pues ya conocimos una de las bodegas que nos ha enamorado, que es Vinos Xeromín. Una de las bodegas que está muy ligada a una población del sur de Madrid, que es Viarejo de Salvanés, y que ya que la habíamos conocido y habíamos tenido la oportunidad de catar sus vinos, qué mejor que estrenarnos con el equipo de grabación con público y en directo, pues que en las propias bodegas de Vinos Xeromín. Y para eso hemos dedicado un día a hacer un poquito de no turismo en esta localidad de La Alcarria, madrileña, no sé si vamos a decir Alcarria, que alguno se va a poner de los pelos, pero bueno, Alcarria más o menos, se están tocando, ahí me están mirando alguno, pero a mí me han dicho que esto es un parte de la Alcarria y después de tomar su gastronomía yo tampoco lo descartaría, porque este es un pueblo, Viarejo de Salvanés, que tiene bastante patrimonio, nos ha sorprendido, una gastronomía pues bastante rica, y sobre todo lo que tiene es muchos vinos, porque Vinos Xeromín simplemente es la punta de lanza de todo lo que podéis ver en este pueblo de la atención de origen de Madrid, su zona de Arcanda, que creo que está metida en las rutas del vino de Madrid, aunque no termina de, no sé, hasta qué punto funciona bien todavía, hemos intentado hablar con ellos. Y bueno, al grano, tenemos como invitados de nuevo a Sonia Sánchez, que nos acompaña para contarnos todo sobre esta bodega y sobre sus vinos. Hola David, muy bien, gracias por invitarme de nuevo, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues Sonia es la enóloga, es experta en enoturismo y actualmente es la responsable del departamento de enoturismo de Vinos Xeromín. Y si como nosotros termináis tan seducidos de estos vinos y queréis conocer esta bodega, pues lo que tenéis que hacer es contactar con ella de forma directa a su email, que es sonia.vinosxeromín.com o a través de Instagram, arroba.vinosxeromín, barra baja, oficial. Así podéis concertar con ella directamente una visita de no turismo y lo que vosotros queréis proponer. Y también nos acompañan, hoy tenemos la suerte de contar con Ricardo Anido, que es técnico, promotor de turismo del Ayuntamiento Villarejo Salones y que realiza las visitas guiadas a esta población. Si queréis contactar para conocer este pueblo, que realmente me hace la pena visitarlo de una forma guiada, podéis contactar directamente con su email, que es ricardo.anido.arroba.villarejodesalvanes.es o en su teléfono 635-595908. ¿También es WhatsApp? También es WhatsApp. Pues, ¿qué tal estás? Muy bien, David. No estés nervioso, esto es una tertulia. Aquí nadie sabe más que nadie, sobre todo yo, que no sé prácticamente nada. Y me podéis cortar, me podéis... Si en algún momento alguien se equivoca, no pasa nada, me calla, me tumba y la idea es que lo pasemos bien. Y, por supuesto, gracias a mi equipo que me acompaña hoy. Y hoy está con nosotros Noe y José, que como ellos mismos se terminan, son unos auténticos viajeros y desde hace varios años se dedican a escribir sus experiencias en la web mapaymochila.es. Y aunque dicen que empezaron más siendo antes de la cerveza, eso es una falta que tienen que todavía espiar. Pues, tras visitar Francia. Aquí yo tengo 10 años, pero igual ya alguno más, ¿no? ¿Ya os habéis pasado el vino? Hace unos 10 años. Ajá. Oye, aquí una vez me dijisteis que la vejez os ha dado por el vino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eso está muy bien. Además, sois como unos expertos en el turismo y además Anoé es una experta en gastronomía y tiene su propia página web que es ¿Dónde Come Noelia? Sí, efectivamente, ¿Dónde Come Noelia? Muy bien, y nos acompaña Sheila, a ver si deja el móvil, ven para acá. Sheila Barciela, que es una apasionada del vino, de su cultura y quiere dar un paso más, que por eso está estudiando viticultura y ampliando sus conocimientos en el mundo de la cata con ese curso de etnotecnia aplicada a la sumería de lino turismo y además está trabajando en Viñerón de la Sonsierra, en la zona de La Rioja, con lo cual nos puede también aportar ese puntito riojano a una zona de viticultura madrileña. ¿Qué tal estás, Sheila? Hola, buenas, gracias por invitarme. Y a Sonia la podéis encontrar también en xantigotwitter e instagram, arroba seis sin más. Y por supuesto, mi gran compañero, el decano del vino, Rafa Tobar, un comunicador con más de doce años dando a conocer los vinos que va catando, porque por lo menos podemos decir que es de los que habla de los vinos que cata. Y le podéis encontrar en su web, que es labodegadelinworldpes.com, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar por aquí, conocer un poquillo los vinos de la zona de Madrid y este pueblo tan chulo. Pues después de pasar un gran día, me presento, David Vázquez, wine lover, viajero, gastrónomo, un friki de la Comunicidad 2.0, y desde hace un poquito de tiempo ya enólogo, y me encontréis en todos los medios digitales que me encanta escribir y pasar el tiempo, que es lanesalconde.es, destinocastilleo.es y destinoisabor.com.blog. Y para no aburriros más con las redes sociales, pues ya me encontréis por ahí. Porque todos nosotros somos Wine Spiders y nos podéis encontrar como el club de cata y no turismo en las redes, en nuestra página web, winespiders.com, en las redes sociales de X, Facebook, Instagram, arroba Wine Spiders y, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, como Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Aunque esta va a desaparecer, así que yo os recomiendo que ya os paséis al YouTube, que es donde van a estar recogidas los podcasts, además de los vídeos que vamos generando. Y, por supuesto, pues si alguien quiere contactar con nosotros, para cualquier cosa, recomendarnos vinos, recomendarnos experiencias, pues en nuestro email, wineinspires.com. Y en este programa, pues queremos dar un fuerte recuerdo a toda la gente de Madrid, porque esta es una zona que también es de vinos y hay que apostar por los vinos de esta comunidad, aunque no sean tan conocidos, y que nosotros hemos ido descubriendo en esta tercera temporada y nos está pareciendo que tienen un potencial brutal. Y en concreto, vamos a darles un gran saludo a la gente de Villarejo de Salvanés, que apuesta por sus vinos, que creen ellos. Y bueno, a nivel internacional, pues vamos a darle un saludo a la gente de México, que nos escuchan y es el cuarto país por número de oyentes. Y ahora sí, empezamos, porque aquí se acaba el guión. Yo cierro y empezamos a lo que salga. Iba a hablaros un poquito sobre las zonas de vinos de Madrid, pero bueno, al final vamos a centrarnos en la zona que nos interesa, que es la subzona de Arganda, en concreto en Villarejo de Salvanés. ¿Cuántas hectáreas tiene más o menos de viñedo? Ahí me pillas, David, si te soy sincera. Nosotros trabajamos con 500 de todo lo que es el sur de Madrid, pero desde San Martín de Valdeigresa está aquí, pero no sé exactamente la subzona de Arganda cuántas hectáreas. Yo creo que son unas 300 hectáreas, si no me equivoco. Pero ya simplemente vosotros ya tenéis 500, vino Germín. Tenemos la mayor proporción de viñedo de toda la comunidad y más del doble del total de las cuatro subzonas. Tenemos la mayor proporción en total. Bueno, es que vosotros realmente es una bodega que, aparte de ser bonita, es una bodega que produce de verdad mucha cantidad de vino, con muchas gamas que están al alcance de cualquiera. Al final no dejan de ser unos vinos muy interesantes. Sí, bueno, nosotros tenemos más de tres generaciones, ya llevamos, ahí se nota también la experiencia un poco haciendo vino. Y sí que lo que hemos visto es que esta bodega es una bodega histórica, pero aquí no está toda la producción o toda la producción que se elabora está aquí. No, aquí lo que estáis viendo tenemos... Sí, sí, aquí está toda la producción. Aquí lo producimos todo, a excepción de unas cavas que alquilamos en las instalaciones en Valencia. También compramos la uva allí, Macabeo, de la denominación de origen de Butiel Requena, y elaboramos allí, en esas instalaciones. El resto lo hacemos todo aquí, en esta bodega. Aquí producimos de un millón y medio a dos millones de litros anuales. Es bastante, es una producción bastante grande. Pero aún así, las instalaciones, por lo que hemos estado viendo, es que, bueno, hemos estado visitando por la mañana un hotel que es precioso, que conserva unas instalaciones históricas del siglo XVIII, aunque en la parte superior del siglo XIX, aún así es una preciosidad, es un hotel boutique. Aquí esta instalación también tiene ese sabor de las instalaciones históricas, reales, que es un hotel que nos ha dado. Sí, bueno, nosotros al final, os he mostrado todo esto porque esto es un proyecto que hemos creado para fomentar un poco el patrimonio cultural y histórico del pueblo, no solamente también promocionarnos nosotros, sino nuestros recursos también culturales. Y, bueno, pues con este hotel que habéis visto tan bonito y que tiene todas esas características tan especiales, tanto detalle y toda esa antigüedad, pues al final nosotros trabajamos con ellos y junto con otros establecimientos de aquí para ofrecer una oferta enoturística bastante amplia, desde cartas guiadas y la ruta bodega clásica, hasta experiencias al aire libre, experiencias gastronómicas también, eventos corporativos. Estamos un poco ofreciendo una oferta, como ya te digo, bastante amplia y quería que pudieses un poco ver y disfrutar un poquito esa parte de lo que estamos ofreciendo. Sí, pero bueno, al final nosotros siempre hemos defendido que el enoturismo no deja de ser un 80% turismo y un 20% vino. Al final estáis dando una experiencia muy completa, ¿no?, porque es la experiencia del vino, porque al final hemos hecho una cata aquí, hemos tomado vinos, pero hay un patrimonio inmaterial que es simplemente la propia bodega y es todo su entorno y esa cultura del vino enfocada a una bodega de producción, un negocio. Pero claro, como enoturistas yo pienso que el enoturista va a buscar mucho más, entonces por eso hemos tratado de visitar el pueblo y desde luego las explicaciones que nos ha traído Ricardo a una villa por la que pasas, además por la A3, todos los madrileños que van hacia Valencia, eso que les encanta, y ven una torre en un castillo y no se han parado, es que vas por la... si pudieras darles una colleja, dice, por favor, parados un momento, que tenéis un patrimonio alucinante, que es cultura, y bueno, nos ha dejado sorprendidos sobre todo esa parte dedicada a nuestra historia y es a la historia de los tercios, esa sí que no nos la esperamos. Ricardo, o sea, tienes que contar esa historia porque, o sea, ¿cómo es posible que lleguemos a un pueblo en medio de España, vamos a decir, la antigua Castilla, y nos encontremos un museo dedicado a los tercios, a la batalla de Lepanto, a los tercios en Francia? Entonces, fíjate tú, venga, ¿qué derrape fue ese de...? Y mientras nos lo vas contando y voy sirviendo un vino que hemos decantado por la mañana y que seguro que ahora está bastante bueno y así nos suelta un poco más la lengua. Bueno, David, pero una apreciación antes de entrar en el derrape, porque has dicho que Villarejo es Alcarria y Villarejo justo es frontera, o sea, es la frontera entre la Alcarria y la Mancha. Y aparte es que ya se puede ver desde el alto de la torre lo que es la parte del pueblo que es Alcarria y la parte del pueblo que es Mancha. Pero bueno, ya cerrándonos al tema de los tercios, fue una gran oportunidad que desde hace dos años ya poder inaugurar en lo que es nuestra torre de homenaje santiaguista, en la Casa de la Tercia, en lo que es el primer museo de los tercios, y porque hay una referencia clave. La referencia clave es Lepanto y la vinculación con Villarejo de Lepanto, que como hemos podido comentar antes, pues viene a través de nuestro querido comendador don Luis de Arrecresén. Claro, porque esto fue cabeza de encomienda de la Orden de Santiago, pero claro, la Orden de Santiago no deja de ser una orden militar medieval, pero que se va trasladando a lo largo de la historia, y esa herencia cultural, ese patrimonial, termina recayando de nuevo a la forma del turismo en los tercios de este museo, que es una pasada. Esto llega aquí, y nosotros nos lo has contado antes, casi de rebote, pero desde luego, si yo quisiera ver este museo, pasar una jornada conociendo la historia de Villarejo, y conociendo la historia de... ¿Hay que solicitar una visita? ¿Hay que contactar contigo? Bueno, hay dos formas. Además, puedes venir el fin de semana, y el museo está abierto tanto sábado y domingo por la mañana y por la tarde, y lo puedes ver de forma libre y gratuita, o también a través de los datos que antes has proporcionado, contactar una visita guiada. Una visita guiada que creo que en calidad-precio es muy recomendable, porque puedes entrar a dos edificios, y tener una visita guiada alrededor de una hora y media por solo tres euros. Y al final y al cabo estamos viviendo un cachito de la historia, un cachito de patrimonio, que es incluso mucho más cuando lo entiendes a través de un matrimonio inmaterial, que es la historia. Y bueno, pues mientras hacemos un cambio de tercio, y vamos a catar un vino que hemos abierto esta mañana. Este es el Cepas Viejas, ¿verdad? Ah, este es el Manu, que es un vino de autor. Un vino de autor, es uno de nuestros vinos de autor, lo hemos embotellado este año, es mañana 2019, y es plurivarietal, está compuesto de tempranillo, garnacha, merlot-cirar y un poquito de cavernet. Bueno, tiene 27 meses en barrica de roble francés. ¿27 meses? Eso es bastante tiempo. Es mucho tiempo, lo que pasa es que las barricas son nuevas, ¿vale? Y el tostado es medio, más bien bajo, por lo tanto, si te das cuenta, conserva mucho la fruta fresca, ese brillo. La verdad es que creemos que es una auténtica obra de arte, nosotros ya lo estamos poniendo en catas, está teniendo una aceptación tremenda, y bueno, la verdad es que ya te digo que las ventas están siendo un superventa, se acaba de salir. La verdad es que es un vino, ¿este sería un vino característico de aquí o no? ¿Es un vino realmente muy dedicado a...? No, o sea, porque los vinos de alta gama, de bodegas vino jeromina, no dejan de ser unos vinos dedicados, por así decirlo, a la familia propietaria de la bodega. Sí, sí, todos los vinos que tenemos de alta gama, un poco así los premium, porque trabajamos varias gamas, todos la verdad es que tienen mucha calidad-precio, vosotros más o menos ya conocéis nuestros vinos, y bueno, pues están dedicados a los miembros de la familia, ¿no? Este en concreto, nuestro Manu vino de autor, como su propio nombre indica, está dedicado a Manuel, que es el enólogo, es el que hace los más de las 20 referencias que tenemos, yo soy también enóloga, pero yo aquí me dedico al enoturismo, siempre lo digo, no es lo mismo que haga los vinos yo que que los haga él, la verdad es que en los años de experiencia ahí se notan muchísimo, es un verdadero artista, y bueno, pues este vino, al final, cuando me has dicho que si es el típico vino característico de esta zona, pues te tendría que decir que creo que no. No. Creo que no, pero porque está muy... es muy parecido a quien lleva su nombre, ¿no? Manuel es una persona muy, como decirte, progresista, siempre pensando mucho en la actualidad, en avanzar, en mejorar, en hacer cosas nuevas, en hacer proyectos nuevos, entonces él es lo que dice, dice, cada año yo soy distinto, entonces tengo que hacer cosas distintas, y él aquí lo que ha querido es sacar la máxima expresión de un vino como una obra de arte, él lo que ha querido plasmar aquí es algo que perdure en el tiempo y algo diferente, por lo tanto, no es algo característico o típico de esta zona, ni creo que de la Comunidad de Madrid, creo que es algo, sí, una cosa un poco más concreta y más particular. Porque al final es casi, te digo que me lo estás describiendo, casi es como una muestra, ¿no?, de la bodega, ¿no? Es un tributo a lo anclásico, a lo que viene a ser la tradición, que es la parte vieja que hemos estado viendo, pero también a la modernidad, a las últimas técnicas de vinificación, que es en la parte exterior, que es nueva, que es moderna, y esto en el fondo está aquí reflejado, este vino. Efectivamente, sí, aquí constantemente estamos intentando avanzar, adaptarnos a los nuevos tiempos y sobre todo evolucionar, ¿no? Al final, esto ha salido justo ahora, la verdad es que ha sido una coincidencia que haya salido justo cuando estamos iniciando nuestro proyecto no turístico también, porque el proyecto lo iniciamos en mayo de 2023, o sea que llevamos muy poquito tiempo con esto, con este nuevo proyecto, ya hacíamos enoturismo, pero no de la misma manera, y la verdad es que a mí, como nosotros le estamos dando un enfoque moderno, un enfoque más actual, también queremos llegar a un abanico de público más amplio, también que venga gente joven, o sea que sea para todo el mundo, sí que es cierto que ahora hablando también, comparando esto con el vino, te aseguro que este vino está gustando, está teniendo mucha situación en todo el tipo de público, justo también entre la gente joven y hasta la gente que viene a acompañar, que no le gusta el vino, hasta a esas personas les gusta este vino. Está siendo, la verdad es que está siendo una cosa muy, muy peculiar. Hombre, yo después de abrirlo, y le hemos dejado un par de horas de cantando y oxigenando, me gusta más que cuando lo hemos abierto, si alguno de mis compañeros quiere dar su opinión, a mí me parece que el vino está muy atractivo, y es un complemento al final, porque este vino entraría dentro de la propia, porque al final, al final de toda la bodega, visitar una bodega, terminar con una cata. ¿Este vino está incluido? Sí, sí, sí. Yo ya llevo tiempo metiéndolo en catas, y está incluido en la cata. Nosotros, como comentaba antes con nuestro compañero Rafa, mira, nosotros lo que estamos intentando, pensamos que tenemos que ofrecer al cliente los mejores productos que tenemos al final, ¿no? Queremos mostrar lo mejor de nosotros. A mí, mi opinión del decano, aunque muchas veces discutimos entre nosotros, que hemos dicho al principio, este vino hay que dejarle de cantar, y hay que dejarle sugiar. ¿Tú qué crees? Mejora, ¿verdad? Ha mejorado mucho, y la verdad que, aunque sigo pensando que le falta un poquito de botella, la verdad que ahora está mucho mejor cuando lo habíamos probado en la primera cata. Sí, no, ahora mismo está muy potente. Un vino equilibrado, un vino que mantiene muy bien la fruta, un vino que a pesar del paso por barrica, la barrica no se nota tanto, y que permite disfrutar mucho de él, ya en estos momentos, pero estará mucho mejor dentro de un tiempo. Bueno, y ya que tenemos a alguien que está muy, es una gran conocedora de los vinos de La Rioja, y ya que viene de allá, Sayla, ¿ahora qué te parece? Ahora que he vuelto a poner ahí la nariz, la intensidad aromática es espectacular. Ya antes la mora que te daba el golpe desde la copa en el pecho, ahora es espectacular. Ya, o sea, impresiona mucho el color, es lo primero que hemos dicho antes, el color que tiene esa capa elevadísima. Es que para 27 meses, ¿verdad? Que es un... A mí me hubiese engañado, o sea, yo no le hubiera dado tantos meses de crianza. La verdad que no. Y le preguntabas a Sonia que a ver si era típico de la zona, yo lo comentábamos antes, digo, es que esto es un Rioja de los de toda la vida, que me han gustado a mí desde que empecé en el vino. Entonces este para mí es un vinazo. O sea, es un vino que cruza fronteras. Sí, sí. Pese a que alguien diga, oh, vinos de Madrid, pues mira, sí, vinos de Madrid que pueden ser interesantes, como interesante es esta bodega, e interesantes también porque, al final, que es hacer inoturismo, pues es ver patrimonio. Y hemos estado viendo esa torre del homenaje, que es, por desgracia, el único que queda, quedan los cimientos de la Darbe, pero también la segunda parte de la visita es esa antigua casa del encomendador, que es una pena que todavía no está finalizada la restauración, pero la parte que ahora mismo está visitable, es que es una chulada, ¿eh? Ricardo. Es una chulada y muy relacionada con todo el tema del vino, porque era parte de lo que eran las antiguas bodegas de la casa de la encomienda, que, como os he dicho antes, durante cinco siglos fue esa administrativa de la Orden de Santiago. Y ahí es donde se aprecia la relación del vino con Villarejo de Salvanés, que ya parte de finales del siglo XV. Pero lo que me han dicho es que, al final, durante muchos años, los vinos que venían a la capital, antes de llegar a la capital, pues digamos que se almacenaban aquí, en Villarejo de Salvanés, con lo cual todo el centro histórico está horadado con bodegas de almacenaje de vino. Efectivamente, Villarejo era una de las bodegas que surgía a Madrid como capital. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de ver en el hotel Bodega de Equitín esas pedazos de bodegas históricas del siglo XVIII, del siglo XIX, pero ¿hay más bodegas de ese estilo a día de hoy que se puedan visitar o están todo privado y ya no están en uso? Bueno, en uso no estarán, porque ya no están, digamos, accesibles. No, ya hoy en día solo queda la bodega de Quintín que se puede visitar y más antiguo aún lo que es las bodegas de la Casa de la Tercia. Sí, bueno, que están bastante bien. Además, para mí falta un poquito todavía de recuperación patrimonial, pero bueno, ya hay una cosa visitable en la que puedes pasar tranquilamente tres cuartos de hora, una hora, y si te gusta más la historia, como es mi caso, yo casi me puedo quedar ahí un par de horas viendo carteles y disfrutando de la maqueta más grande de temática militar de España, de Europa, de Europa. Esos son, eran, no sé, 24 metros o... 40 metros cuadrados. 40 metros, metros. Y lo que representa es la batalla de... Batalla de Norlingen, entre los tercios españoles contra la corona sueca en 1634. Es decir, Norlingen, que era un pueblo al sur de Alemania, en la Baviera, y ahí estuvieron estos tercios luchando duramente contra los suecos, y de hecho lo tuvieron difícil, pero acabaron venciendo. Y probablemente llevarían vino, no sé si sería vino de aquí, probablemente no, pero el camino español, una de las cosas que tiene es que, bueno, aquí me sale África histórica, es que el camino español se va a llenar de viñedos para suministrar vino a esos españoles que venían desde la provincia ibérica, pasaban a Italia, y hacen su camino a Flandes y van tomando vino, porque al final el agua se podía corromper el vino, ¿no? Y la gente que pueda conocer Italia la variedad San Llovese es la Tempranillo que tenemos aquí, y esa Tempranillo viene, por lo menos así dice la leyenda, gracias a ese camino español para dar suministro de vino a los españoles. No sé si llevarían vino, yo creo, imagino que no, serían vinos locales, pero bueno, el vino está muy ligado y patrimonialmente tengo grandes expertos aquí conmigo. José, ¿quieres destacar alguna cosa de patrimonio? Un patrimonio desconocido que tenemos a Tiro de Piedra de Madrid, me estás hablando de una localidad que está a la hora, a los cuartos aproximadamente, que tiene momentos patrimoniales muy interesantes, tiene esa torre de homenaje, maravillosamente con el maravilloso museo, el primer museo de Madrid, dedicado a los tercios, la Casa de la Tercia, es una, ya digo, llegas en un momento, se llega perfectamente, no es la típica población que tienes que regresar, va a dos caminos, bueno, todavía, todavía, es que lo más triste, que todo el mundo pasa por aquí. Claro, que es lo típico, lo veo, algún día tengo que parar, algún día tengo que parar, pues aprovecha, para y disfruta, porque hay mucho que ver. Sí, y además, bueno, no hemos tenido tiempo de visitar las iglesias, porque hay dos pedazos de iglesias, aunque han perdido la parte superior, una, la verdad es que no me he quedado con el nombre, el nombre de la iglesia principal. La iglesia, que es la iglesia parroquial de San Andrés, que es la que perdió la parte superior, que es la iglesia que dio origen al pueblo, y luego por el otro lado está el convento, que es el convento de la Virgen de la Victoria de Lepanto, donde está nuestra patrona. Claro, porque es que es curioso, que Lepanto, una batalla naval, termina la Virgen de la Victoria en el centro de la península ibérica. Pues la verdad, como es bastante curioso, pero todo viene siempre girando alrededor de nuestro gran comendador, don Luis de Arrequesén, porque él fue lugarteniente de Juan de Austria en Lepanto, y también era íntimo amigo del Papa Pío V, y el Papa, al acabar la batalla, a la Virgen a la que se había encomendado, decidió regalárselo a su amigo Luis de Arrequesén, y don Luis, en agradecimiento al pueblo que era comendador, pues decidió traer la Virgen aquí y fundar el convento de nuestra señora Virgen de la Victoria de Lepanto. Hoy no hemos tenido tiempo, pero ¿se podría visitar en algún momento esas dos iglesias? Se pueden visitar, y de hecho, hay veces que entran dentro de lo que es la ruta o la contradicción de las visitas guiadas, se visita el convento para ver a la Virgen. De hecho, la Virgen es muy querida en toda la zona, hay mucha devoción por la Virgen de la Victoria, no solo en el pueblo de Villa de José Alvane, sino en toda la zona. No sé si nos abrimos otro vino o tomamos otro vino o tengamos por ahí. Es que, a ver, hemos tomado antes un vino. Si tenemos por ahí el que hemos abierto, el que yo en aquella grabación le di el nombre ese de Sugar Daily, si le tenemos por ahí a mano, mientras me iba a dar un... Aquí por lo menos lo tomaremos el nombre a un vino viejo. Más que el queso no sé, el término más de aquí. Porque es un vino con un plato, viejo, pero parece un viejo. No, es que ese vino, yo la primera vez que le gaté dije me encanta. Entonces, ahí cuando lo hemos voltado a matar y es que... Y además, lo estoy comentando con gente que lo conoce y es que le gusta ese vino. Hoy lo he vuelto a poner en la cata cuando veníais porque sé que te gustó tanto. Es una maravilla, eh. Pero, o sea, no es por peloteo porque estés aquí delante. O sea, yo lo voy recomendando y de gente que lo ha conocido en algún momento me lo ha dicho, eh. Qué pedazo de vino. Además, está dedicado en honor a Félix Martínez, a don Félix Martínez, que al final es quien ha llegado a la bodega a lo que somos actualmente y porque sí, esta bodega la fundó su padre pero él, a través de mucho esfuerzo ha conseguido que estemos a la cabeza de la Comunidad de Madrid y la verdad es que estamos muy orgullosos de eso. Con mucho esfuerzo y bueno, todavía, Félix Martínez, todavía sigue pasando por aquí a vernos de vez en cuando y a pasar revista, no te creas que... Y a ponernos firmes de vez en cuando también a todos, eh. O sea que, muy contentos. Pues este vino se hizo en su honor y la verdad es que las añadas todas han tenido muchísimo éxito, han tenido bastantes premios, bastantes medallas de oro y, bueno, ya yo creo que el vino habla por sí solo. Nosotros no solemos un poco plasmar todas estas cosas en las etiquetas y en las botellas, pero sí que es cierto que yo creo que a simple vista el olfato y sobre todo en la boca podemos apreciar que es un vino excelente, ¿no? a mí la verdad es que me ha gustado y al final hemos ido a comer porque al final como la gastronomía es parte del patrimonial, es un patrimonio inmaterial y la verdad es que no era un menú muy elaborado, no, un menú de andar por... de andar por... Sí, pero casi de andar por casa pero que hemos comido de maravilla. Yo lo que he querido era mostraros y que os sintáis en casa, que os sintáis aquí, que probéis nuestra gastronomía, nuestros vinos, que estéis como en casa, no poneroslo todo así, todo muy superpuesto y tal, sino que os sintierais aquí en el ajo, por así decirlo, ¿no? Que podáis apreciar y disfrutar un poco y también lo que intentamos ofrecerle a nuestros clientes, ¿no? En gran medida, que puedan estar el día y que también se sientan como en casa, se sientan a gusto y que puedan disfrutar, ya te digo, si... Una experiencia completa. Efectivamente, una experiencia completa. Sí, porque realmente, bueno, no hemos tenido tiempo pero también tenéis una experiencia con caballos. Sí, vamos a... Sí, efectivamente, tenemos con carros, vamos a... Bueno, vamos a empezar a hacer ahora rutas, vamos a hacer paseos en carro, por el caso histórico, para ver los monumentos que habéis podido ver vosotros andando, pues la ruta se haría en carro y luego aparte, pues nuestra idea es llegar a hacer experiencias con rutas a caballo. Pero bueno, esto lo tenemos también, lo estamos dando un poco de forma, ¿vale? Tenemos que terminar de cerrar, por supuesto, aquí estamos todos encantados de colaborar, pero sí que es cierto que todavía lo estamos empezando a lanzar ahora, ¿vale? Por eso tenemos que ir poquito a poco. También tenemos pensado sacar experiencias al aire libre, un viñedo y, bueno, y mil cosas que se me han ocurrido. Lo que pasa es que yo lo que no quiero es tirarme a la piscina con muchas cosas a la vez y que luego, pues, no puedas dedicarte plenamente a todo, ¿no? Entonces yo lo que quiero es lo que hagamos que salga bien, que salga perfecto y que salga seguro y que esté controlado. Entonces de momento vamos con lo que tenemos, empezamos ahora con las de temporada de verano que son las experiencias de Ípica más las de viñedo y luego ya, pues, de momento no te hago más avances porque no quiero meter la pata. Bueno, si no, mira, cuando llegue finales de agosto le empezáis a dar tijeras de podar y, oye, poda tú a hacer la vendimia. Pues te digo una cosa. No, no, que... Pero la gente de la ciudad vive con ganas de eso y paga por eso. De verdad que los que hemos trabajado en el campo y trabajamos sabemos que es bastante duro, pero... No, porque trabajan un día. Exactamente, pero a la gente al final eso le encanta, ¿eh? Yo os digo que, bueno, alguna vez aquí hemos hecho alguna locura de dar a probar de los depósitos y todo esto y... Y van pringaos porque al final te pringas, ¿no? De las manos y los labios y los monstruos que son dulces porque cuando son dulces y la gente sale encantada, La gente experimentar, investigar y... Y un poco... Eh... Poder palpar con sus manos un poco todo lo que hacemos les encanta. Entonces, yo creo que sí que podíamos también meternos un poquito en ese camino y... Y ofrecer experiencias diferentes. O sea, realmente tienes una experiencia que tú puedes empezar como hubiéramos hecho nosotros, al final se tuvo que cancelar una hora o y pico con los caballos, luego te das una vuelta y conoces... Bueno, perdón, David, sí, sí, escuérdame, por favor. La idea hoy era realmente quedar allí que la vieseis, la épica, y luego después subir en carro hasta aquí porque vamos a disponer de dos carros, ¿vale? Con una capacidad de diez personas, cada vez cinco personas en cada carro y pues con los chicos que nos llevan y lo que haríamos sería una ruta por el pueblo en carro. ¿Y visitar viñedo? Para hacer la cata y enseñar la bodega. Bueno, visitar... A mí, bueno, puede que sea un poco un friki en ese sentido. A mí me gusta... de hecho, en el coche siempre llevo las botas, ¿no? Porque nunca pierdo la oportunidad de meterme en un viñedo porque es una de las experiencias más bonitas que hay. Además, en verano, cuando todo está más o menos seco, el viñedo tiene una ventaja y es que está en su punto de máximo esplendor, de vigor verde, que da una sensación de frescura alucinante. Sí, en concreto, esta zona de Las Vegas, además, tiene bastantes áreas que están llenas de viñedo, todos en vaso y la verdad es que merece la pena verlo porque es muy, muy, muy bonito. Merece mucho la pena cuando el sol refleja ahí con esos verdes tan intensos. La verdad es que da gusto darse un paseo por ahí. Claro, entonces por la mañana puedes darse ese paseíto, luego recorres un poquito la ciudad, ves el castillo, ves la casa de la encomienda, sus iglesias si puedes, luego hacemos la visita a la propia bodega que es una chulada. A ver, la instalación exterior, bueno, mira que no me gusta a mí eso decirlo, vista en la bodega, vista todas, pero es verdad que ya no tienen ese encanto, salvo que te gusten como es mi caso, pero luego tú entras en la parte histórica y ahí cada bodega es única porque tiene una historia que contar. O sea, también, simplemente en la sala en la que estamos que la gente no lo puede ver, los techos tienen unas estructuras que, a ver, yo sí que las he visto pero no son muy típicas de la zona, que son para las bodegas y son muy bonitas de ver, además las tenéis muy bien restauradas, que da gusto verla. Sí, esto la verdad es que ha sido complicado restaurar todo esto, esto lleva detrás un mantenimiento increíble. Sí, pero esto es un patrimonio industrial histórico, pero que está vivo, no se ha abandonado. Claro, al final piensa que esto se levantó todo en 1956, que esto era un sembrado, como os he contado, esto era un campo y aquí se empezó a construir para arriba. Claro, ¿qué pasa? Que la estructura, pues al final, se deteriora con los años, empieza a fallar, a agrietarse en algunas zonas, sobre todo el techo ha sido más complicado, que es esas bóvedas que veis, que por eso tienen los hierros transversales, bueno, sí, esa forja transversal que lo que hace es sujetar esas vigas que están como perpendiculares, esas pequeñas vigas, porque eso lo que hace es sujetar toda la estructura, o sea, esto lleva detrás un jaleo increíble. Pues estamos hablando que es una bodega que tampoco es que sea histórica, centenaria, pero aún así tiene una historia que contar y que al que le guste este tipo de turismo, yo creo que lo valora, ¿no? Que me cuentes algo diferente, que tengas un relato y luego ya encuentras los depósitos de cemento, de hormigón, que son los originales y que siguen estando en funcionamiento para las elaboraciones de los vinos premium. Efectivamente, es que nuestra esencia un poco es esa, es seguir haciendo elaboraciones tradicionales, al final ahí está nuestro corazón, ¿no? Queremos seguir, es nuestra esencia, no queremos cambiar esto, porque creemos que parte, o sea, ese trabajo que hacemos, esa forma de trabajar, que es lo que a nosotros nos motiva y el cariño ha, pues, ha legado, que nos han dejado, pues al final es lo que hace que tengamos luego al final este producto, ¿no? Que se hace con mucho cariño y con mucha pasión al final. Bueno, y aquí está, o sea, tú lo pruebas y esto, luego lo voy a decir otra vez más y me van a llamar pesado, demasiado barato, o sea, es un vino que está con una relación calidad-precio que es que está imbatible. Claro, es que cuando esto se creó no se pensaba que fuese a tener tanta amplitud, no se hizo con muchas pretensiones, entonces, ¿qué sucede? Pues que intentamos dar un precio asequible para que esto pudiese progresar, ¿no? En su momento, que yo no estaba allí. Pero, al final, pues sí que es cierto que cogí una magnitud que nadie se esperaba y pues nos metimos a lo mejor en una gama de precios pues que podríamos muchos, bueno, muchos no, yo diría que todos nuestros vinos los podríamos perfectamente duplicar el precio, tú has probado los muchos, lo sabes, pero sí que es cierto también que no hemos querido fallar un poco a nuestro cliente más fiel porque tenemos algunas marcas que tienen ya bastante antigüedad, tenemos clientes que llevan toda la vida comprándolas y nos da mucha pena a este tipo de cliente que es nuestro cliente más fiel subir el precio. Entonces, lo que hemos hecho, aunque ganamos muy poquito por botella, nosotros con estos vinos lo que ganamos es de la gran demanda, de la gran oferta, de la gran venta que hacemos de ellos. Exportamos a más de 20%. 7 países y algunos los vendemos en casi todas las grandes superficies. Lo que pasa es que es cierto que los precios en mi opinión son bastante bajos para la calidad que tienen los vinos y para el trabajo que llevan porque los que sabemos de esto, cuando cogemos una botella de vino sabemos lo que cuesta hacerlo. y después de visitar esta bodega se hace esa cata la cata normal es como la que hemos visto hoy de 4 vinos, ¿verdad? Sí. La cata estándar, la visita estándar, ¿no? Sí, 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 hacemos catas de 4 vinos, normalmente lo que os estaba contando antes intentamos ofrecer siempre de la gama premium nuestra porque pensamos que tenemos que ofrecer al cliente lo mejor que tenemos, ¿no? No es que lo... no se me entienda mal, no es que los otros sean malos, pero intentamos ofrecer siempre lo mejor. Sí, bueno, la verdad es que el nivel es tan bueno que incluso los, por favor, entre comillas, malos o gama baja gama baja hoy habéis querido probar el rosado, ¿qué os ha parecido? El rosado, que lo digan mis compañeros, a mí el rosado y ahora que nos está escuchando nadie voy a decir lo que he dicho para que veáis que soy sincero y hasta la muerte y yo le he dado una... igual que en su día le di un apodo a este vino que tanto me gusta. Me he tirado de la lengua, ¿eh? Yo es que ya sabéis cómo soy. Yo en su momento le llamé el Sugar Lady o el viejo B. Ese vino rosado que estaba muy bueno, que tenía un puntito de azúcar extraordinario que hace que sea muy fácil de entrar, pero tiene su grado y yo es que perdonadme, no me funéis, pero es que es un kitabraga, o sea, es un vino... Pues a mí me ha encantado. Pues por eso... A ver, ¿qué queremos? ¿Te ha gustado, Noelia? A mí me ha gustado mucho el vino y también el nombre. Fuerza de Alcalá me ha parecido un nombre muy bonito. Adércate un poquito más, Noelia, ¿qué? Y luego también el vino que me ha gustado es el descubrimiento de la comida, el dulce marido. Ah, bueno, es que eso es un vino... A mí me ha... me ha encantado. Sí, bueno, la comida, la verdad es que hemos pasado muy por encima, ¿no? Bueno, comer hay que comer. Imagino que al final hemos estado tomando la gastronomía tradicional o típica, ya sea de larga tradición o de corta tradición. No sé si el tema gastronómico lo estáis llevando desde el turismo de Villarejo o no. Bueno, sí, siempre intentamos que haya una correlación entre el territorio, gastronomía, historia y todo. y entonces lo tradicional en Villarejo, como te he dicho antes, es ligado a la... sobre todo más que a la alcarria, a la mancha. O sea, Villarejo, la gastronomía de los alcoranos, como también nos llaman aquí, es más ligada a la mancha que a la alcarria. Mucho más lo que serían temas de gachas o puches, como se llaman aquí, todo el tema de las patatas guisadas con caza, o sea, con conejo, todo el tema de la caza menor. Eso es realmente lo que es la comida tradicional de Villarejo. O sea, estáis, pero bueno, estáis como una especie de fusión, ¿no? Porque yo también he tomado en la zona de la alcarria con quense muchos de esos platos que allí, si les digo, les llamo manchegos, vamos, me crujen. Al final, esto es un territorio que es una fusión, con lo cual hace que no sean ni una cosa ni otra y me queda pena. Y restaurantes, nosotros hemos estado, la verdad, que hemos comido muy bien, que lo diga de Noe, que es una gastrónoma también, en la casa Pichi, hemos comido muy bien un servicio muy cercano, muy próximo, muy agradable, que ha ido saliendo de la cocina rápida, con una sonrisa de oreja a oreja, vamos, que te anima a volver. Es que Pichi también es un referente en Villarejo y a la vez que comparte con Jeromín con la bodega que son tres generaciones, las que llevan ya al frente del negocio. Entonces, eso te hace un saber estar y un saber ofrecer muy importante. Y, vale, que la experiencia ha sido extraordinaria. También hay algún sitio más que pudiéramos recomendar, así como, pues tienes que ir porque alojamiento, desde luego, después de ver está el Tech Boutique, ¿qué más sitios así a nivel? Ya sé que igual preguntar a un técnico de turismo que no se puede mojar mucho. Es complicado que yo te diga, yo si te digo uno te tengo que decir todos y la verdad hay muchos, si quieres te los digo todos, te los puedo decir de Carrerilla uno tras otro. O sea, tienes desde Gastrobar Carmelo, el restaurante La Tercia que está dentro de lo que era la Casa La Tercia, o sea, dentro... forma parte de lo que era la Correra de la Casa La Tercia, o sea, fíjate, del siglo XVI, pero luego tienes otros restaurantes más modernos como el Empecinado, el Asador Villarejo que es un sitio para ya cuando tiene ciertas dimensiones la visita, o sea, para grandes visitas pues puedes ir al Asador Villarejo. Restaurante Centra que está pegado a la autovía y para la gente que sale o entra de Madrid es muy cómodo. A ver, el Torreón que es magnífico, el Torreón tiene una comida de cuchara y unos menús del día, o sea, puedes venir un miércoles a comerte un cocido por 12 euros con tres maravillas que es una auténtica maravilla. Uy, alguna... Igual alguno se apunta a eso del cocido, ¿eh? Ya te digo, o sea, el cocido del Torreón es un auténtico espectáculo, de hecho, yo todos los miércoles como hay cocido, pero al no ser un sitio muy grande tienes que reservar con mucha antelación porque ya te digo, es una pasada. Bueno, sí, sobre todo, yo mi experiencia es para la hostelería local tiene que vivir de lunes a viernes de la gente local y el fin de semana de la gente de fuera hacer caja. O sea, si me estás diciendo que todos estos restaurantes son capaces de vivir con la gente local es que están funcionando bien porque el que no funciona bien al final tiene que cerrar. Todo eso es un referente. Obvio, obvio, es una mezcla gente local y también visitantes de fin de semana. Es que lo que tiene Villarejo es que estratégicamente es una pasada porque estamos a 25 minutos en coche prácticamente del centro de Madrid. O sea, es que de Conde Casal al centro del pueblo tardas 25 minutos, pero por eso, o sea, porque no es que pase la autovía de Valencia al lado, es que Villarejo siempre ha sido el referente, o sea, antiguamente era el camino real de Valencia y luego la carretera de Valencia siempre pasaba por el centro del pueblo, o sea, que Villarejo está estratégicamente muy bien colocado. Y antes lo habéis dicho, o sea, es una pena, pero sobre todo a partir de la pandemia cuando se hizo el cierre perimetral de Madrid empezó a llegar visitantes de una manera ya desorbitada y muchos, la frase era siempre decir, hemos pasado cientos de veces por la carretera y siempre veíamos el castillo o el almazón de Galletas Cuetra y nunca nos imaginamos que el pueblo tenía tanto por ofrecer y eso es que todo el que viene se está yendo con una grata sorpresa y sobre todo desde que encima la bodega de Jeromín forma parte de lo que es el complejo o la oferta turística de Villarejo que estamos, con lo cual desde el ayuntamiento todos los vecinos muy agradecidos que por fin hayan dado el paso a hacer un referente o sea, una experiencia etnológica. Bueno, es que yo cuando he ido conociendo a gente de Villarejo de Salvanés me decía la referencia bodegas Jeromín y bueno, ¿será que no habrá más bodegas? Y luego me he dado cuenta que sí, que hay más bodegas pero una fuerte vinculación, claro, tres generaciones es que históricamente es una bodega muy arraigada en el pueblo. Totalmente, totalmente, pero por eso porque son ya tres generaciones y yo que soy nacido aquí y ya voy teniendo cierta edad y conocí desde el abuelo a Gregorio, Gregorio Martínez luego a Félix y sus hijos Manu que es quinto mío es una vinculación total, o sea, ya desde la gente de la vendimia pues el traer la uva aquí ahí ya empiezas con esa relación pero siempre han sido gente muy cercana y es que el pueblo no... el vino Jeromín es parte muy importante del pueblo es parte del buque insignia de los vinos madrileños. Bueno, vuelvo contigo te voy a dar zapatillas ahora, eh. Nada, a ver, del menú que hemos tenido hoy ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? ¿o lo que más te ha sorprendido? La tortilla con salsa. ¿Con salsa? Sí, la tortilla en salsa de mollejas. Con salsa de mollejas. Eso... Me he quedado alucinada porque nunca... o sea... que la salsa de mollejas es como... como la Coca-Cola, ¿no? Es una receta ahí que tienen secreta que llevamos todo el pueblo ahí siempre detrás de la receta de la salsa de mollejas de tres generaciones y siempre estamos ahí. ¿Qué pasa de padres e hijos o de... Salsa de la vida, ¿no? Nadie sabe cómo hacen esa salsa. No hay forma, eh. Hay gente que lo ha intentado así un poco repetir pero no ha habido manera. No sé... No, la verdad que esa estaba muy buena. A mí el... el zarzajo me ha gustado. Ya lo conocía. Zarajo con... Zarajo... Ay, es que siempre... Se me lengua la traba. Me vais a perdonar. No, a mí es un... Sí que lo había conocido yo en la zona de Cuenca pero... eh... Un poquito diferente la presentación pero estaba muy buena. Efectivamente. O sea, es el zarajo es tradicional de Cuenca pero decir de... del zarajo conquense es un zarajo más grande que está siempre atravesado por un palo. Sarmiento, por un sarmiento. Sin embargo, el zarajo tipo de Villarejo es más fino es algo más pequeño que el zarajo conquense. De ahí también ahí llevas razón que es parte de ese día local que ha mezclado... Sí, estábamos en la... Estáis en una especie de fusión de frontera que al final no es exactamente de una zona ni de otras. Es propiamente su propia zona. Efectivamente. Lo que pasa es que sí hasta hace no mucho tiempo Villarejo pertenecía... No era Madrid era la provincia de Toledo. O sea, era considerado como mancha. Toma ya. Yo no sabía que era de... O sea, era de Castilla la nueva, ¿no? Sí, a finales del siglo XIX yo creo que ya es cuando cambia y entra dentro de la zona de Madrid. Provincia de Madrid, vamos. Vale, vale. Bueno, a mí... También me ha gustado mucho las... Las salitas. Las salitas de pollo, es de verdad. Ha llegado el último plato y es que han sido... Tonto el último, ¿eh? O sea... La gracia que ha tenido es que después de hartos de comer todo me he de comer al día para... Es verdad, porque yo decía... Han llegado las salitas y me desaparecieron. Sí, además, es que yo estaba diciendo yo ya no puedo comer más. Yo estoy lleno. Pero es que han llegado esas salitas. Parece mentira. Esas salitas... De lugar de dejar sitio para el postre... No, dejar sitio para las salitas. Dejar sitio para las salitas. Pero el postre también ha entrado bien al final, ¿eh? Sí, pero... ¿Las salitas tienen algún tipo de historia aquí o...? Pasa un poco como las mollejas, ¿eh? Que no es... Tú ves la alita y encima no tiene un aspecto que sea así muy llamativo, muy espectacular, pero es por la forma porque no es una alita al uso. O sea, tú la ves y crees que es una alita normal, pero tienen también su secreto y su técnica a la hora de hacer esas alitas. Sí, sí. Se veía que no era la típica alita... Fritas, ¿ah? Fritas. Tiene ahí como una salsa de limón que tiene un toque a limón, tiene ahí unos materiales que tiene también su secreto. O sea, que aquí hay que venir a descubrir cosas. Esto va a estar muy feo decirlo, claro, para alguien que ha mojado el plato de las alitas, efectivamente, ahí es cuando se nota el sabor al limón. Es que, vamos a ver, como buenos españoles a lo que nos gusta coger el pan y el último toque, ta, ta, ta... Es más mal de dar vueltas ahí que en la plaza, ya lo sabes. Bueno, yo lo llamo hacer barquitas, pero bueno... ¡Qué bueno se estaba! Sí, estaba muy bueno. Y además, los vinos que han maridado, eran vinos de vino Jaumín, el Puerta de Arcalá, Crianza, muy bueno. Cuando se ha abierto todavía mejor, y lo que ha hecho Noé, es verdad, el vino ese dulce, el dulce María, está dedicado a la hermana de los actuales directores. Y, bueno, realmente no lo podríamos llamar vino, porque decimos... A ver, por la normativa, un vino blanco, si no tiene 9 grados y medio en Madrid, pues no es un vino, lo llamamos mostro parcialmente fermentado. Y es verdad, porque al final lo que hacemos es parar la fermentación a mitad, ¿no? Y lo que conseguimos así es mediante frío, por supuesto, sin nada de químicos, nosotros no nos gusta utilizar, nos gusta hacer elaboraciones tradicionales y lo que hacemos es parar esta fermentación a mitad de la misma para quedarnos con parte de alcohol y parte del propio azúcar natural del propio mosto, de la uva. Por lo tanto, es un vino, vamos a decir vino ahora, aunque ya se ha explicado un poco esto, muy ligero, que al final compensa mucho ese dulzor con esa acidez y no se hace de ninguna forma empalagoso y es muy fresco de beber, conserva su carbónico natural y también a la vez es muy persistente y muy entudoso en la boca. La verdad es que yo, mi opinión, para maridarlo siempre me gusta mucho con carnes y cosas saladas. Yo es que en este aspecto soy un poco rara. Me gusta mucho, yo recomiendo siempre que no dejéis de probar nunca un vino dulce con un asado de carne pero potente, un cordero o un asado de carne es que sobre eso sí nos ha sorprendido porque uno podría ser el único vino de postre no es un vino para tomar con cualquier dulce que por todo pero que en el postre pero que en el postre iba muy bien. Sí, pero era muy bien pero es un vino para disfrutar y degustar durante toda la comida. Y ahora yo les voy a preguntar a un burgadés ribereño o Arlanzo y por supuesto a una que viene desde La Rioja la experiencia de disfrutar de unos vinos que no son los habituales y que probablemente vosotros salvo en enotecas no seáis capaces de encontrar en vuestros lugares porque en Burgos es que es complicado encontrar un vino de Arlanza y ser de Burgos. Ya un vino de Madrid la genatura de Madrid sí, seguramente alguno preguntará ¿no? alguno preguntará ¿pero en Madrid hay vino? Es complicado, es más después de esta visita tan interesante que hemos tenido por aquí sí me voy a preocupar de ver si en el restaurante de Burgos aparecen vinos de Madrid básicamente por curiosidad y por ver que sí tenemos esa capacidad de tener también esa apertura de vidas y ver también un poquito más allá. Es una ciudad que es muy territorio como Anche pese a que le gusta el vino que muchas veces por desgracia ni siquiera apuesta por sus propios vinos ciertamente es así pero... Ahí toca la atención perdonadme oyentes de Burgos pero es que hay que apostar más por los vinos locales ahora estamos en Madrid y vamos a apostar por los vinos de Madrid pero cuando vayamos a Burgos queremos nos gustaría tomar algún vino de Burgos fuera de Sotacayo y Red y la Riberada del Duero que está muy bien que es maravilloso igual que aquí en Madrid tienen que seguir luchando porque los vinos de Madrid son más conocidos y desde La Rioja con todo La Rioja Riojitis y demás perdonadme señores de La Rioja que los quiero mucho pero que te hablen de vinos de Madrid cuando que hay que hacer patria que lo entiendo bueno yo por lo menos tengo mi vinoteca a la que voy a comprar el vino bueno quiero ir a por un vino para una comida especial yo ya sé que no puedo pedir algo ahí no puedo pedir algo que no sea Rioja o sea ya sé que si yo quiero por probar un Barolo me tengo que ir a otro sitio bueno es que en Barolo no lo encuentras pero es que en Barolo no lo vas a encontrar casi en ningún sitio o sea esos son en Burgos sí en la vinoteca de Burgos lo puedes encontrar bueno en La Rioja una que tengo a la de casa digamos que es la que voy casi siempre y luego dos o tres que ya voy conociendo más en la capital bueno ya si igual tienes algún vino en Madrid contados con los dedos de una mano o puedes tener otras denominaciones de origen pero vamos Rioja en cualquier sitio hombre claro bueno a ver está muy bien que ellos apuesten por su territorio pero también aquí hay que hacer exactamente lo mismo yo pues vivo en Madrid y es difícil encontrar vinos de Madrid con lo cual también esto nos deja de ser un llamamiento a la gente de Madrid por favor consumid productos locales de Madrid que podéis tomar vinos de Ribera del Duero que yo como gente de Valladolid que soy me parece fantástico podéis tomar vinos blancos de rueda me parece fantástico me toca la patata pero oye en Madrid también hay vinos que se pueden tomar muy buenos y disfrutemos también de los productos locales bueno yo aquí también como madrileño podría decir si quieres disfrutar de un maravilloso Rioja pues que mejor ir a Rioja recorrer ese maravilloso territorio disfrutar de sus viñedos y tomarte un Rioja si vas a Alicante pues recorres también pero si estás en Madrid prueba los vinos de Madrid porque es un poco triste que realmente de esa pedagogía que nos falta de que en Madrid se produce vino y se produce buen vino muy bueno y aceite de oliva que tienes desde hace dos años de novención de origen pero parece que se nos olvida parece que se nos olvida estamos siempre hablando ahora es la mola producto de consumidad kilómetro cero pues que más kilómetro cero que tienes vino en Madrid tienes aceite en Madrid productos además de muy buena calidad ¿por qué no lo consumes? es una gran pregunta porque hay aceites de oliva porque nosotros cuando hemos subido a la altura del torreón lo que hemos visto casi más que viñedo lo que hemos visto es olivar mucho olivar como te he dicho casi en broma toda la zona ya de lo que es el término unión entre Villarejo y Valdaracete ahora que siempre se hacen como muchas referencias imitaciones de zonas geográficas como la Toscana Española o sea aquí podríamos hablar casi de la Córdoba madrileña porque tenemos toda la zona más grande de olivar de toda la zona centro está entre Villarejo y Valdaracete y como se les explicaba aquí en Villarejo se produce el 70% de la CIC de la Comunidad de Madrid o sea casi toda la CIC de la Comunidad de Madrid se produce aquí en Villarejo de Salvanés teniendo la cooperativa más grande de toda la zona centro que es la red de España o sea que aquí tenéis una almazara de elaboración aquí hay una hay dos almazaras hay una almazara que encima que es histórica que es pósito que está en un edificio que también perteneció a la Orden de Santiago que en su época fue la almazara más moderna de Europa a finales del siglo XVIII bajo el hospicio del Duque de Parma que actualmente es la almazara más antigua de la Comunidad de Madrid pero luego está la gran cooperativa que es Red de España que es la más grande de toda la zona centro y hay socios de creo que son de 60 pueblos de toda la zona impresionante pues un motivo más para venir creo que se nos ha quedado un poco a medio camino pero a mí me ha impresionado mucho el Museo de los Tercios es decir cuando estamos en un tiempo en el que parece que todo lo que tiene que ver con la historia española se ve medio mal y se pasa por el filtro de nuestra época actual el poder ver hoy un lugar en el que se reconoce el trabajo de los Tercios de Flandes se reconoce todo lo que fue la Orden de Borgoña todo eso que lo podemos ver en un pueblo de Madrid me parece fascinante y que lo tienen fenomenal merece muchísimo la pena verlo a mí me ha dado un pequeño subidón también y también creo que había que mencionarlo que igual en otros sitios no se habían atrevido a hacerlo pero aquí sí que han tenido pues el arresto de hacerlo es que aquí tienes una historia una historia que te liga de forma correcta un porqué está este buceo aquí también ese ese nexo que tendríamos con Burgos por el tema del empecinado que tenemos ahí en la ciudad entonces claro todo eso que tengamos que venir a un pueblo de Madrid para poder verlo cuando en otros sitios no se ha querido hacer pues ni siquiera en Madrid capital sino que tienes que hay que venirse fuera como que es algo que es mejor tenerlo por ahí como medio escondido claro pero es que ni siquiera Madrid tiene esa vinculación tan potente con los tercios como la tiene Villarejo a través de Lepanto pero como os he explicado también eso es una de las nuestras grandes reivindicaciones acabar con esa leyenda negra que siempre nos hasta desde dentro de España nos han intentado inculcar y empezar a creer en nuestra gran historia y en nuestra historia real y dar a entender realmente como fue nuestro pasado hay mucha gente que desconoce totalmente cual fue nuestro pasado y cual es el legado de esos grandes hombres y es que por desgracia yo hace tiempo escuché que por ejemplo la prima de riesgo estaba muy ligada a la leyenda negra porque era de España y en el mundo del vino realmente hacemos unos vinos tan buenos como puede ser un vino italiano o un vino portugués o un vino francés y sin embargo en el mercado internacional vale mucho menos y no están pagando calidad están pagando que es de España que sí que es muy rico que ve pero no voy a pagar lo mismo que un norteamericano te dice pero no voy a pagar lo mismo que por un vino francés y seguramente estén mejor a ver en Francia se hacen vinos muy buenos muy buenos muy buenos maravillosos pero aquí en España también que pueden competir de tú a tú con el mejor vino francés y porque en Francia también se hacen vinos muy malos y mediocres aquí es un poco eso de tema salido durante la comida efectivamente un vino francés tú te vas a 15 euros un vino francés es mediocres una calidad mediocre pero claro hay que entender incluso 40 es que te vas a 40 un burdeos un burdeos de 40 y es normalito correntucho efectivamente el vino es un bien suntuario un bien de lujo y realmente tiene unos precios desorbitados y España precisamente una ventaja competitiva que tiene es que elabora unos vinos de una calidad excepcional a un precio realmente democrático que prácticamente no tienes que pensar para tomar una copa de vino no hay ningún problema cualquiera se puede tomar una copa de vino sí yo creo que el problema que siempre nos ha pasado es que nunca nos hemos sabido vender bien no solo a nivel del vino sino con el aceite y con todo porque por ejemplo yo de pequeño siempre veía como venían cisternas a cargar el aceite para llevárselo a Italia y realmente en Italia estaban vendiendo el aceite de Villarejo de Salvanés y creo que con el vino también ha pasado lo mismo o algo puntual el jamón ibérico que tenemos y vas fuera de España y es más conocido el proscrito italiano cuando imagínate la calidad comparas uno con otro que tenemos que empezar a saber vendernos tanto a nivel histórico como a todos los niveles bueno el proscrito italiano es muy bueno también o sea como todo hay grandes calidades pero es cierto que el precio no lo hemos sabido poner en el mercado de forma correcta pues bueno pues si con estos podcasts que vamos dando a conocer esta cultura gastronómica esta cultura patrimonial pues conseguimos un par de gente que se quite la venda y le dé por lo menos la oportunidad igual luego no te gusta el vino igual no te gusta el aceite igual no te gusta el pueblo pero por lo menos has venido lo has visto y cuando hables que hables desde el conocimiento que le des el valor que lo tiene aunque no te guste porque podemos no estar de acuerdo a mí por ejemplo podría no gustarme la historia de España y me parece hacerme una mierda pero cuando la conozco puedo decir no me gusta porque no me gusta lo que hicieron en tal momento pero en el fondo estamos hablando muchas veces por desgracia sin conocer pruébalo disfrútalo vívelo y luego opina yo creo que eso es una cosa que tenemos que aquí nosotros que somos un grupo de comunicadores no sé si influencers me gusta pensar que sí que influenciamos un poquito o que por lo menos nos damos a conocer pues estamos para eso te voy a decir yo influencer porque claro es que no me gusta la palabra a mí me gusta no viajamos con vestidos vaporosos nos hacemos fotos en maravillosas cascadas no pero sí Instagram Instagram no es el mundo real pero sí es cierto que tenemos una especie de deuda para mostrar lo que es el mundo real es decir mucha gente cuando habla de Madrid estamos precisamente aquí ¿qué opina? ¿qué opina? Madrid la castellana M30 asfalto grandes edificios claro solo piensa en Madrid capital y ni siquiera Madrid capital porque Madrid capital es muy amplia es que en Madrid la comunidad es mucho más mucho más y precisamente también hemos comentado que la pandemia sirvió para que mucha gente del propio Madrid descubriese Madrid anda no sabía que Madrid tenía playas entre comillas dentro con los pantanos que hay en la comunidad no sabía lo que es lo que es la Sierra Norte por ejemplo no conozco la Sierra Norte no conocía es que fíjate que es que la Sierra Norte tiene una subzona vitivinícola que lamentablemente ha entrado dentro de la misión de origen apenas hace 5 años en este momento cuando estamos grabando o sea y realmente tiene una historia y una carga que nadie había ido a visitarla a conocerla hasta que 4 locos que no tienen más que eso 4 locos han empezado a decir oiga que aquí también hacemos vino bueno y de calidad y sorpresa y yo los he probado están muy buenos o sea que al final es por favor démonos oportunidades luego opinas pero por favor probemos claro aquí están las grandes poblaciones que tienen claro Chinchón Chinchón todo el mundo conoce Chinchón que está con más fama o con más patrimonio pero claro hay otras poblaciones que no son tan no tienen tanta religión tanta historia o tanto patrimonio pero también merecen una visita y por cercanía y por proximidad ¿por qué no vas a probar? como bien has dicho luego a lo mejor me puede gustar más me puede gustar menos pero es una oportunidad bueno pues eso es un poco el objetivo y si lo vamos consiguiendo poco a poco pues yo me doy por medio pagado porque al fin y al cabo la otra medio es la experiencia que nosotros por lo menos sí lo estamos disfrutando lo estamos viviendo y lo podemos contar que eso es parte del objetivo de ser One Spiders y luego quedó una cosa también que creo que se ha quedado un poco colgada es que yo no he visto nunca tantas tinajas hemos estado en la bodega Quintín hemos estado en la bodega Jeromín aquí 85 tinajas las que hay en Quintín pues andalas por ahí depósitos de digamos me ha parecido increíble que también en un lugar también fuera de círculos casi vinícola muchas veces que puedas encontrar ese patrimonio que para encontrar tantas tinajas juntas no es tan fácil es muy difícil y mucha gente que serán wine lovers de Madrid nunca habrán visto una tinaja subida pero las tienen aquí muy cerquita la verdad es que las instalaciones que tenemos aquí las más antiguas los depósitos de hormigón que aunque parezca mentira cuando se fundó esto en 1956 ya existía el hormigón pues la verdad es que es un orgullo creo que muy pocas bodegas cuentan con unas instalaciones yo creo que no he visto ninguna que cuente con unas instalaciones como las nuestras no he visto yo algo parecido nunca la verdad es que estamos muy orgullosos y a la vez pues os digo que es muy muy difícil de mantener esto es mucho trabajo porque cada año la limpieza es necesaria es importante la limpieza es muy importante el control de calidad el mantenimiento tenemos un departamento de control de calidad excelente que se encarga de que todo esto funcione también y bueno al final ya te digo es que es nuestra esencia nos gusta trabajar de esta manera y vamos a seguir elaborando así de momento no queremos cambiarlo aparte que es nuestro patrimonio está protegido y queremos que siga así vale yo lo único que me permite es que realmente te dije que era mitivinécolas tan importantes como Valdepeñas por ejemplo para encontrar un patrimonio similar y te dije que era Valdepeñas lo que es aquí en Madrid eso es lo que tenemos que dar eso es lo que tenemos que dar eso es lo que tenemos que poner pues en eso estamos y que esta sea la primera de las muchas grabaciones en las que podamos verlo todos juntos y disfrutarlo así que vamos a ir cortando a salvo que me quieras Noe no pues nada nos vamos despidiendo muchísimas gracias Sonia por abrirnos la puerta de tu casa ha sido un placer ojalá todo esto salga bien podamos venir muchas veces y podamos disfrutar y compartir estos momentos por supuesto muchísimas gracias invitados siempre ya lo sabes esta es vuestra casa espero que hayáis estado a gusto que os haya gustado la experiencia que hayáis pasado un buen día y espero veros pronto otra vez por aquí muchas gracias David a ti muchísimas gracias Ricardo ha sido un placer conocer este pueblo sorprendernos dejarnos sorprender por ese patrimonio que te sorprendes que no te lo esperas eso es la gracia ¿no? del patrimonio cuando no te lo esperas gracias a vosotros el placer es mío y aquí me tenéis a vuestra entera a disposición para futuras ocasiones muchísimas gracias y por supuesto muchísimas veces a mi equipo esto me sale raro porque probablemente os despido siempre por una pantalla y poderos decir hasta luego pero hasta luego hasta que cortemos el micrófono por supuesto muchísimas gracias Sheila por fin te ponemos cara que teníamos muchísimas ganas de conocerte que sea la primera de las muchas veces nos tendremos que ir la próxima vez a la Rioja hombre más os vale sí 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 si yo he venido hasta aquí y además me voy con buen sabor de boca creo que ha merecido la pena la quilometrada más vale que la próxima seáis vosotros los que se veis por ahí arriba pues ayuda ¿se está grabado? ¿se está grabado? muchísimas gracias José muchísimas gracias Noe sois un tanto maravilloso gracias por acompañarnos otra vez más bueno nos puede seguir si además ya sabéis siempre que pueda vamos a intentar hacer turismo familiar porque hay que empezar a enseñar a las jóvenes generaciones que tienen una herencia que van a tener que cuidar en el futuro así que esta es una forma de viajar y es una forma de que aprendan y muchísimas gracias Rafa eres siempre un gran compañero de viajes la experiencia vale mil muchísimas gracias la verdad que ha sido una experiencia fantástica estoy pensando ahora mismo cuando veo que la noche empieza a acercarme otra vez a la torre y salimos allá a los siguiente ríos a algunos de los tercios ahí dando vueltas por encima de la muralla así que creo que lo voy a hacer si me dejan aquí me doy el último paseo un verdadero placer conocer este pueblo conocer esta bodega y la primera de muchas espero que se sea que se ha al principio de una bonita amistad así que muchísimas gracias un saludo y salud muchachos bien vida